Ya estamos en temporada de invierno y tienes que tener tu closet bien bien lleno, eso sí, sin gastar mucho. Por eso el día de hoy vamos a ver esas prendas básicas que tienes que tener en tu closet y también con las que puedes hacer distintas combinaciones. ¿Quieres saber cuál es el resultado? Bueno, pues vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Y como ya pudieron ver, estas son las prendas que no te pueden faltar en temporada de invierno, son diferentes combinaciones, nosotras ya lo hicimos, falta que tú lo intentes. Y gracias a nuestras amigas de Bloom por vestirnos en este video y recuerda que si quieres verte bien, síguenos en RDTV.